Dedicado al país más hermoso del mundo, Venezuela. Y el vuelo y el nido al turpear, soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar, ven con mi estela. El rumor del llaro en una canción que me desvela.